El ejercicio número 12 ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? Es muy importante para mí encontrar el coraje para continuar esta clase, pero me hace muy interesado en español. Para mí, es más importante que el profesor sea no solo profesional y ayudante, sino que es súper emocionante. No es solo leerlo de un libro, o solo explicar un PowerPoint. Para ayudar a que nos pasen y aprendan bien. Se quiere saber bien dónde está y qué es aprendiendo. Y si lo sabe bien, va con mucha mucha atención y ayuda a la posición. Y ayuda a que todo el punto está regalando. Tipo de monica, es darles en manos. Sosargan a que todos se hacen lo que deben hacer. Muy precisamente. Hemos contacto con el mundo. En esto es todo en el tema de la semana internacional. Hace tres años, con un buen resultado. Y no a nada para una respuesta. Porque si Monica tiene algo en su mente, tiene algo en eso. Gracias por ver el video.